Muy buenas a todos chicos, aquí su amigo Gamer17 En un gameplay nuevo de la UEFA Champions League con el PES La verdad el PES no me gusta mucho, nada más porque Tiene Este, lo que es la Champions Y bueno, como hace un tiempo, 5 meses atrás Yo había subido un intro de la Champions Que decía próximamente Y bueno pues, aquí ya estamos con la UEFA Champions Y vamos a crear un campeonato, un partido mostroso, campeonato Anteriormente ya hice uno, pero pues quiero hacer otro Para jugarlo con ustedes Y bueno pues, obviamente vamos a girar Al Real Madrid, pues no tengo todas las actualizaciones Actualicé el PES, pero pues Creo que no todas, los uniformes no se mentalizaron todos Los jugadores tampoco todos Aquí nada más tengo a Bale A Barane A Cross Y Chicharito, no tengo a James Pero bueno, así quedan El grupo A El grupo B El grupo C El grupo D El grupo F Perdón, el grupo E, F, G y H Esta sería una captura de pantalla Si, a ver, vamos a capturarla Ahí está Y entonces vamos a elegir El tiempo de 5 minutos Confine Lisiones Si, si Vamos a dar lo siguiente Desde ahora la partida se volverá ok Bueno aquí ya tenía yo una anterior Vamos a probar una de dos Simón Único, que única intro Bueno próximo partido UEFA Champions League Fase de grupos Jornada 1 El club Contra Real Madrid Y bueno pues Quien es ordenación Que poco me importa Y bueno vamos a darle a Esto es P-2013 Con actualizaciones ya Pero no todas se actualizaron Así que vamos a ir al partido Y bueno pues Así vamos a conformarlo Diego López No mames Ya le di a empezar Y voy a cambiar a Diego López Estimados aficionados Nos encontramos en la fase de grupos Su servidor Martidoli Y la doctora de los anillos El doctor García Estamos aquí para llevarles este partido Y la doctora de los anillos Música P-2013 Para llevarles este partido Bopa la apostle El clito heart Núñe de los anillos Sarmadio Martín off Estimados a 음식es Antes del torero ¡Suscríbete al canal! 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 pues así estamos así nos hemos conformado que en el tiempo en el mismo tiempo en la puerta de la puerta 1 y 3 del otro huele faltas una mía y los libres es una de cornes ninguno pasos interceptados 5 de los equipos que tenían opción de balón vamos ganando pasión completa nos van ganando lances largos y paradas 2 pues vamos a comenzar el segundo tiempo y bueno pues así iniciamos con Cristiano Ronaldo que manda el paso para Luka Modric, Luka Modric para Arbeloa, Gareth Bale, controla de este lado, Gareth Bale, Gareth Bale, se quita a él, a la buena y Gareth Bale continúa por el lateral izquierdo, banda al centro, Karim Benzema cabecea y nada mi asustación está dejando que deseo muestra en esta última jugada, se palpita, se siente, se percibe que van en busca de la victoria, es un buen momento para marcar Vamos a continuar, recuerden que estamos en vivo por ESPN, se crean, únicamente por Gamer17, mucho gol, mucho gol, esco, 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 ya el cabecea y la gana al contrario. Terminado, gol, bien sobre. Terminado. Ronaldito. ¡Qué odioso trabajo de equipo con pelota filtrada! Este levante los tomó por sorpresa, la defensa nunca, pero nunca supo que hacer. Y hoy se la metieron y tírale, cabrón. Alguien le podría decir en modo en soy leyenda o ser una leyenda, si ser una leyenda, cómo puede controlar a todo el equipo, así como en FIFA 14, ven que hacen su modo jugador. Y pueden controlar a todo el equipo y en este caso simplemente se controla el jugador único y, o sea, es que antes yo sí lo hice, pero no recuerdo cómo y no encuentro tutoriales en YouTube. Así que, si alguien sabe cómo hacer eso, pues que me lo diga, por favor, que me escriban en los comentarios. Piden el like si quieren que siga la UEFA Champions League. Y bueno, no sé, no sé cada cuando subo video, tal vez cada semana, un partido de Champions, un partido de FIFA, un partido de... Digo, un juego de Call of Duty y en cuanto se me descargue el... Los Sims, pues, vamos a hacerle los Sims. ¿Qué, qué, 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 qué les iba yo a decir así? Eh, para los juegos de Call of Duty no voy a usar el micrófono para que se escuche perfectamente todas las voces. Uy, chaval, para que se escuche todas las voces. Y bueno, pues nada más esta noche. Pero ya vemos dos capítulos y después vamos por más. ¡Vamos! Me corre bueno ese a veces el PS, no como el PS. Pues baja, ahí ves, te baja hasta los pies. Y ahí es cuando se me traba. Y yo, ves que se me traba, aquí. Uy, recuerda, se te pasó, se te pasó, se te pasó... Se te pasó... Ahora tira el centro, tienes cuidado, no mames, como brinca el desgraciado Es un buen despeje, es un buen despeje, ay no mames Oh shit man, ay desgraciado Pero no mames, ves si hubiese sido hoy, que tremendo golazo nos íbamos a clavar Fug, 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 vamos a meter el cucharito Aunque sea, ya el último Uy, no está bien Obviamente ya tenemos la victoria Uy, ahí se me atrapó Oportunidad real ahora Y despeja del peligro inminente Oportunidad real ahora, real Por la madre ¿Qué trae nosotros? Sherman, Sherman, Sherman Opa, pendejo era el otro Vámonos, vámonos con una victoria Dos a uno A huevo, a huevo, japonés, así se juega Está bajando a 10 FPS, a 11 Pero ya lo bueno que es el final del partido Y bueno chicos, pues vámonos Así termina el partido Y bueno, irá a la mano principal Y así quedó A ver, en el grupo A Olimpícita Marsella Perdió contra Arsenal 3 Paris Saint-Germain gana Olimpícitos gana Real Sociedad gana Napoli gana Battle Borussia gana O como se pronuncie Real Madrid obviamente ganamos Shakhtar Dante gana Y acá Olimpícitos y Chelsea empatan Nats ganan Atlético de Madrid gana Y el otro tipo gana Barcelona gana con 2 a 0 Poc gana Manchester United gana Este otro tipo Metalex gana Arsenal gana Paris Saint-Germain gana Y Olimpícitos gana Real Sociedad gana Aparta, aparta Ah, pues esto es el espacio Bueno Grupo F Estamos arriba con 3 puntitos 3 Y el próximo partido que se viene Contra el otro equipo Y bueno chicos Pues vamos a dejar aquí el video Hasta hoy Fase de grupos Recuerden Y bueno pues espero que les haya gustado Comenten Compartan Suscríbanse Si no eres suscriptor Te invito a suscribir Tengo videos de FIFA En una Amistosos de clasificación Y hay Cade of Duty Próximamente Los Sims 4 Eso espero Night for Speed Halt Pursuit Eso espero Y otro juego de Race Injection Algo así Y bueno Muchísimas gracias Yo soy su amigo Gamer 17